Sí, sí me escucha. Gracias. Buenas tardes a todo el equipo. Vamos a hacer este como un resumen. Más que nada voy a abordar el tema de la evaluación, que es muy importante para el diseño de cada asignatura, dependiendo de las modalidades. Y haciendo un resumen de lo que ayer habló Alfredo, voy a compartir ahora mi pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver. Sí, Winnie, sí se puede ver. Gracias. Entonces, como ya hemos escuchado a Alfredo el día de ayer, en la modalidad presencial vamos a trabajar con dos tipos de formatos. Vamos a tener el formato Blender y vamos a tener el formato Virtual. Es muy importante tener en cuenta la diferencia de estos dos formatos, porque no solo se va a ver dentro de la guía, sino se va a ver también relacionado con las actividades de trabajo autónomo en línea. Cuando nosotros tenemos una asignatura en formato Blender, hay que tener en cuenta que trabajamos la evaluación teórico práctico en un 70%. Esta evaluación teórico práctico esté evaluado dentro de los consolidados. También tenemos una actividad de trabajo autónomo en línea, que es un 30%. Entonces, la Blender está dentro de un 30% y un 70%. Cuando hablamos de una virtual, aquí tenemos un pequeño cambio. Tenemos evaluación teórico práctico de un 60% y actividad autónomo en línea de un 40%. Entonces, si notamos la diferencia entre estos dos formatos, vamos a trabajar en 16 semanas, pero vamos a tener diferentes espacios para poder aplicar lo que es la autoevaluación, lo que es el foro o también lo que le llamamos la tarea. Entonces, para una asignatura de formato Blender, vamos a evaluar en la semana 4, vamos a tener la evaluación teórico práctico y también en la semana 7. Estos dos van a responder a la evaluación del consolidado 1. El consolidado 2, ¿dónde se estaría ubicando? El consolidado 2 está en la semana 12 y está en la semana 15. Aquí estaríamos evaluando el consolidado 2. La actividad de trabajo autónomo en línea, que puede ser el foro, puede ser la tarea o también lo que conocemos como autoevaluación, lo estamos aplicando en la semana 3, lo estamos aplicando en la semana 7. Es por ello que cuando recibimos el correo, aquí nos piden dos bancos de 35 para la modalidad presencial. Entonces, el primer banco se va a evaluar en la semana 7 y el segundo banco de preguntas se va a evaluar en la semana 15 para una Blender. Revisamos en la virtual, tenemos aquí un pequeño cambio. En cuestión de consolidado, se mantienen las semanas, pero en cuestión de actividad de trabajo autónomo en línea, tenemos este foro o tarea que se va a aplicar en la semana 3, en la semana 6, en la semana 11 y en la semana 14. Vamos a tener el llamado al foro o tarea. Este llamado lo vamos a encontrar en la guía de aprendizaje. No es necesario que nosotros con el docente lo trabajemos como archivo independiente. Esto viene directamente en la guía. De igual forma, vamos a tener la autoevaluación que se va a aplicar en la semana 7 y en la semana 15. Los espacios para la evaluación del consolidado, tenemos 4 y 7 y 12 y 15. Teniendo en cuenta que aquí también, si bien es cierto, cuando nosotros recibimos el kit, quizás donde nosotros tenemos el instrumento de evaluación, la rúbrica, le llamamos producto académico, entonces al trabajar en la modalidad presencial, el nombre debe ser evaluación teórico práctico. Semana 4, semana 7, semana 12, semana 15. Al momento de hacer la entrega de cada uno de los recursos, sí, por favor, voy a pedir que se revise estos enunciados. Para la modalidad presencial, no se conoce como producto académico, sino como evaluación teórico práctico. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a esta diferencia de formatos en la modalidad presencial. Gracias, profesor Richard. Por favor, con total confianza, si del día de ayer también quedó dudas, podemos hacerlas el día de hoy, ya que vamos a iniciar con otra modalidad. Yo ya no tenemos consultas, por favor, continuamos. No, de momento no. Oye, Winnie, lo que sí te pediría, por favor, acercarlo un poquito más, para que lo puedan ver con mayor claridad de repente. Sí, excelente. Bien, equipo, nuevamente, hacer la invitación. Tienen con total libertad de hacer las consultas. Si es que no entienden o si necesitan un refuerzo, este es el momento. Sí, van a tener la grabación. Sí va a haber una explicación de esto de repente para que la puedan revisar. Pero yo les pido, por favor, si es que no les queda claro, consultarle a Winnie, que se encuentra compartiendo en este momento. Sí, con total confianza. No se preocupen que si no han entendido, también en algún momento todos hemos pasado por esta parte de formación en la que necesitábamos refuerzo y si se nos ayudó. ¿Todo está claro? ¿No hay problemas? Jordan. ¿Se me logra escuchar? ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, Jordan. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Winnie. Hiciste hace un momento, hincapié justamente en la distribución de los nombres acerca de evaluación teórico práctico y producto académico. ¿Podrías indicar nuevamente ese aspecto? Sí, Jordan. Cuando nosotros trabajamos para la modalidad presencial, en esta modalidad todos los estudiantes y docentes no llevan el nombre de producto académico, ¿no? No responden el nombre de producto académico. Dado que para esta he consolidado, tenemos dos evaluaciones. Entonces, al tener dos evaluaciones, no le decimos producto académico 1 o producto académico 2 y así sucesivamente, sino aquí le llamamos evaluación teórico práctico. Que en este caso sería evaluación teórico práctico semana 4, evaluación teórico práctico semana 7, semana 12 y semana 15. Se manejan bajo ese nombre. Al igual que no le llamamos actividad virtual, que es en semipresencial, o foro formativo, que es en la modalidad de educación a distancia, sino le llamamos actividad de trabajo autónomo en línea. Lo que corresponde a su foro, a su autoevaluación o caso contrario a una tarea, dependiendo de la naturaleza de la asignatura. Gracias. 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 Gracias.